Shalom y bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá. La fecha es sábado, así es que Shabbat Shalom, buen sábado, deseamos a todos y San Bet Salam. Junio 24, 2017, son las 9.39 minutos AM. Ahora tenemos una presentación la cual gustaría comunicar en relación al primer capítulo que se encuentra en el libro de jueces. Ahora, en particular, en relación a Oteniel. Ahora, quizás no sea la pronunciación la cual encontramos en español, pero pronto vamos a averiguar eso. Vamos aquí. Primer jueces. Judges. Permítanos un segundo, mientras encontramos aquí la escritura y ahora sí. A ver. Libro de jueces, capítulo 1. Empezando con el primer versículo, dice, Y aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién subirá por nosotros el primero a pelear contra los cananeos? El segundo versículo nos da la respuesta y dice, Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces, fallece Josué, o pasa al otro lado, y Israel consulta a Jehová preguntando, ¿Quién subirá por nosotros primero para pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió diciendo, He aquí, Judá subirá, que yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces, hay que prestar atención a donde dice, He aquí, Judá, a Judá ha entregado el enemigo. El tercer versículo dice, Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo a mi suerte, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo a tu suerte. Y Simeón fue con él. Ahora, vamos aquí, es interesante porque Simeón se puede interpretar como escucha, el escuchar. Entonces, no digo necesariamente que sea la significancia del nombre Simeón, pero sé que la raíz inevitablemente nos va a dirigir a esa conclusión que tiene que ver con el escuchar. De hecho, vamos a averiguarlo. La concordencia es el H8095. dice el ser escuchado, el escuchar con la aceptencia. Entonces, como lo habíamos mencionado, es importante porque Judá alabanza a Sáyehová, Judá significa alabanza, invita al escuchar con la aceptencia. ¿Y qué sucede? Pues hacen alianza, y he aquí, no solamente veamos, pero escuchemos Israel. Oye Israel. He aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Por qué? Porque Jehová entregó a él el enemigo. La respuesta a la pregunta que hace pues Israel, después del fallecimiento de Josué, ¿quién subirá primero a pelear contra los cananeos? He aquí, Jehová nos da respuesta, Judá. La tribu de Judá subirá a él, ha entregado el enemigo. Judá ha de vencer primero. Y Judá invita a el escuchar. La alabanza uniéndose con el escuchar, aceptándolo. Entonces, nos, prácticamente nos conecta este versículo directamente con lo que encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 5, capítulo 5, versículo 5. De hecho, como no lo hemos repasado en bastante tiempo, vamos a tomar un segundo para dirigirnos a la escritura esa, para repetirla con exactitud, la cual dice, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ahora, continuemos. Dice, Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al pereceo y de ellos hirieron en Besec diez mil hombres y hallaron a Adoní Besec en Besec y pelearon contra él y hirieron al cananeo y al pereceo. Mas Adoní Besec huyó y siguieronle y prendieronle y cortaronle los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Besec setenta reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies cogían las migajas debajo de mi mesa como yo hice. Así me ha pagado Dios y metieronle en Jerusalén donde murió. Continuando dice y habían combatido los hijos de Judá a Jerusalén y la habían tomado y metido a cuchillo y puesto a fuego la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas y al mediodía y en los llanos y partió Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón la cual se llamaba antes Jerriat Arba y dieron a Cezay y a Ejimán y a Talmáin y de ahí fue a los que habitaban en Tebir que antes se llamaba Jerriat Sefer ahora pausemos por un segundo debir es es necesario hacer un poco de investigación para entender un poco más qué es esto de debir que antes se llamaba Jerriat Sefer porque entonces con esto vamos a empezar a ver las conexiones más claras debir la concordancia del H1688 y significa santuario en el más pues santísimo de hecho aquí da descripción de que es el lugar santísimo en el templo de Salomón vamos a ver vamos a ver la parte trasera o la parte de atrás hacia el fondo me imagino podamos nosotros pues suponer se compara y la raíz de esta palabra debir que nos da por significancia aquí este diccionario como santuario la raíz es dabar la cual significa el hablar declarar conversar comandar prometer advertir cantar incluso amenazar ahora la parte que nos va a dar todavía más luz respecto al tema es Kiryat Sefer ahora Kiryat significa ciudad y Sefer de hecho hemos hecho un estudio donde hablamos de manos que no escriben no viven algo por ese sentido y aprendimos que incluso en el amárico la forma digo la palabra para para significar escribir es Tzafe Tzafe de hecho vamos a donde está el el plumón no lo a ver Tzafe Tzafe lo cual significa escribir libro en el amárico es Metz Metz Hafe pero vemos si cancelamos la H vemos la semejanza Tze Fe Tzefe Metz Hafe esto es escribir esto es libro vamos a ignorar el teléfono disculpen por la molestia ahora la palabra que nos entrega pues aquí el libro de jueces en Kiryat Sefer es es como se escribe creo que es Sefer Sefer vemos pues al menos yo en lo personal veo la conexión muy clara Tzafe Tzefe Tzefer el hebreo solamente agrega una R pero vemos la conexión y esto significa libro Tzefer así es que la ciudad del libro la cual antes se llamaba Debir Sanctuario Sanctuario la raíz cual nos lleva a hablar y luego esa misma ciudad de Bir es llamada Kiryat ciudad de libro Sefer es muy importante porque que sucede cuando Jehová entrega al enemigo y entrega o como se puede decir entrega el triunfo sobre el enemigo a la tribu de 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 la tribu de juda pues he aquí que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos la ciudad del libro juda es primero en subir a pelear contra el cananeo y acompaña a juda la tribu de semeón la alabanza sube primero y acompañada con la con el oyer con el escuchar con aceptencia y van sobre pues el cananeo pero entonces más adelante encontramos aquí una referencia a la ciudad de vir santuario que también se llama ciudad del libro de hecho su majestad imperial nos dice que entre más y no lo estoy repitiendo con exactitud pero algo por el sentido que entre más tiempo pasa más se da cuenta que que su refugio su santuario es en las escrituras porque en ellas encontramos respuestas para nuestras dificultades presentes o actuales y esperanza para el futuro es el punto de reunión para toda la humanidad por mi parte gloria en la biblia continuando con el versículo 12 dice y dijo Caleb ahora Caleb es el líder de la tribu de juda el que hiriere a sirriat sefer y la tomare yo le daré a axa a ja mi hija por mujer ahora Caleb el perro de de dios no no de dios pero el perro es decir el mejor amigo de de josué Caleb puede significar pues perro el buen perro Caleb líder puesto como líder sobre la tribu de juda dice quien tome la ciudad del libro le daré mi hija a ja por mujer por esposa el versículo 13 dice y tomola otoniel dice aquí hijo de canes disculpen dice hijo de senaz ahora es interesante que diga senaz c n e z porque es es la pronunciación en el hebreo en realidad no es y esto no lo había notado porque no había leído el español hasta ahorita creo que senes o senaz algo por ese sentido dice senaz 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 no senes pero es kenaz y es importante saber la diferencia porque porque entonces se conecta con con otras cosas pero bueno otoniel tomó la ciudad del libro hijo de senes hermano menor de caleb y él le dio a aja su hija por mujer ahora hay suficiente que hablar en respecto el hecho de que es hijo de de caleb hermano menor digo disculpen otoniel es hijo de kenaz o senes el cual es hermano menor de pues caleb entonces es familia ahora no voy a entrar en detalles acerca de que si es pecado o no porque son familia el linaje se puede encontrar en primer crónicas creo y haciendo investigación de acuerdo a la concordencia nos da buenos buena dirección para llegar al resultado que pues la escritura nos nos demuestra en lo personal no quise desperdiciar el tiempo porque se puede utilizar en estudios más productivos que una conclusión la cual haya sucedido como haya sucedido no es injusta y no es equivocada porque pues así es la voluntad de hijo a nuestro dios lo que puedo decir es que una manera muy sencilla e inmediata de cancelar pues aquellos quienes quizás crean que esto es del mal o sea que entre familias se casen puede ser tan sencillo como la falta de descripción de que quizás senes es hermano menor de acuerdo a la ley de calep es decir quizás son como se dice no suegros como se dice cuñados creo que es cuñados la palabra quizás senes es hermano de calep pero no o sea por matrimonio con alguna relativa o sea hay muchas maneras de la cual se puede explicar esto pero no estoy diciendo que es la explicación porque yo no hice la investigación pero la posibilidad existe lo que intento decir es que no brinquemos a conclusiones en condenar un acto como pecado cuando no sabemos la profundidad de la escritura al menos que hagamos hecho el estudio entonces podemos confirmar o hacer declaración acerca de punto de vista o perspectiva de acuerdo a nuestros encuentros así es que dice otoniel hijo de senes hermano menor de calep y él le dio a ja su hija por mujer porque le dio su hija por mujer calep a otoniel pues porque otoniel tomó la ciudad del libro ahora que significa otoniel otoniel vamos a ver veamos aquí busco otoniel vamos a ver vamos a ver aquí o oto creo que es a ver como se dice ein tau nun nun y yod nun yod alef y lamed alef y lamed ein tau nun yod alef y lamed que significa significa león de dios quien tomó la ciudad del libro y aquí el león de la tribu de juda raíz de david ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos entonces pues solamente queríamos pues comunicar la conexión que es bonito como como todo se relaciona en las sagradas escrituras continuando a ver dice y cuando la llevaban persuadió persuadióle que pidiese a su padre un campo y ella se apeó del asno y Caleb le dijo que tienes ella entonces le respondió dame una bendición que pues me has dado tierra de secadal me des también fuentes de aguas pide fuentes de aguas entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo ahora aquí hay pues gran significancia porque pues aguas arriba aguas abajo pero no solamente las aguas más las fuentes entonces esto nos recuerda incluso a Etiopía superior que viene siendo o Egipto superior que viene siendo Etiopía hacia el sur y Egipto inferior que viene siendo Etiopía o Egipto hacia el sur hacia el norte y vamos a ver aquí hay una conexión que gustaríamos hacer con la palabra para describir fuente y vamos aquí olvidé como se olvidé cual era entonces gula gula mayín de aguas arriba y abajo ahora gula es importante porque pues significa fuente reserva se podría decir un globo un balón o una pelota fuente con fuente basta la la significancia pero viene de la raíz galal lo cual significa el rodar galal rodar rodando ahora que es lo que queremos pues demostrar con esto galal aguas arriba aguas abajo entendimiento terrestal entendimiento celestial en el principio Jehová creó los cielos y la tierra y separó las aguas de arriba con las aguas de abajo ahora la hermana de la hija de Caleb quien fue entregada como esposa mujer a Otoniela león de juda quien tomó la ciudad del libro Kiriat Sefer o sea perteneciendo por ley a la tribu la cual se entregó primero a subir y pelear contra los cananeos de acuerdo a la voluntad de Jehová entonces galal galal bueno creo que era gula pero la raíz es galal galal la repetición del halal es pues como la ola que nos indica pues relaciona la palabra pero lo lo que intento decir aquí es que esto es lo que sucedió vamos aquí tenemos pues tenemos el rollo y entonces tenemos el rodar el abrir el libro y desatar sus siete sellos entendimiento celestial entendimiento terrestal fuente de aguas vivientes ahora es interesante porque pues galal o sea se puede relacionar directamente a galilea de donde donde creció Yeshua Mashiach y de hecho galilea o sea cuando dicen puede venir algo o de nazaret que dice puede venir algo bueno de nazaret y nazaret se encuentra en galilea pues porque hablaban de esta manera de ese lugar porque lo consideraban pues la mierda y galal se relaciona a la mierda porque existe un insecto que se llama escarbajo que es viro escarbajo creo que entonces lo que hace el escarbajo pues pone sus sus descendientes o pone sus huevos me imagino los los esconde dentro de una bola o una rueda de de mierda de estiércol y lo curioso es que hace un círculo perfecto y lo como se dice causa que rodea el pues el globo o el círculo de el balón la pelota el objeto circular de de estiércol causa que rode a través de pues el horizonte a un lugar pues salvo para que al pasar el tiempo entonces nazcan sus los los escarbajos que van a salir de los huevos y de hecho pues los antiguos egipcios creían que este era como una el proceso de del sol cada noche como descendía de o ascendía y descendía de hecho ahorita que estamos pues jugando aquí con los dibujos esto es lo que nosotros siempre hemos visto como el estela de axum siempre lo hemos visto como tipo el el sol en el horizonte y pues es más o menos el el patrón la semejanza con el escarbajo y y pues que si si viene algo bueno de 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 lo menos de Galilea a donde íbamos con esto el desenrollar los rollos o abrir el libro el león de juda ha vencido triunfado aguas arriba aguas abajo que que más que más como que olvidamos el el punto pero solamente pues comunicamos las conexiones que son pues bastante interesantes en sí mismo continuando dice y los hijos de Sineo y esto es interesante porque pues otra vez dicen Sineo pero debe de ser más relacionado a Kenaz o Senes suegro de Moisés conexión con Moisés suegro de Moisés entonces otra vez aquí está conectando a Yetro y por por consecuencia Azeporra Itiope Itiope Cenés Sineo es interesante pero o sea también la parte interesante es obvio lo que está sucediendo aquí subieron de la ciudad de las palmas Jerrico es decir con los hijos de juda al desierto de juda que está al mediodía de Arrat y fueron y habitaron con el pueblo ahora voy a pausar de acuerdo a eso porque pues el libro de los números capítulo diez creo que es hay referencia al suegro de Moisés y Moisés les dice anda vayan con nosotros para que sean ustedes para que sea usted de vez de ojos para nosotros al cabo ya sabes como es la formación del campamento y pues Jobab le dice no es mejor que nosotros o sea nosotros vamos a ir por nuestro camino a nuestro lugar y todos suponemos que ahí es el fin de la historia que se separaron pero Moisés insiste y ahora la escritura no nos da no nos da más detalles acerca de que sucedió pero el detalle es que es el que encontramos más adelante en otros libros de hecho en el libro de jueces hay información que nos dirige a la conclusión esta incluso en el libro de Josué que no se separaron obedecieron o Moisés convenció a Jobab a los cineos que permanecieran con juda ahora debes de pausar vamos a adelantarnos al capítulo número 3 de jueces el versículo el versículo 8 dice y la hazaña de Jehová se encendió contra Israel y viéndolos en manos de Cushan Rezataín rey de Mesopotamia ahora aquí vemos que sobre Mesopotamia eran los etíopes porque Cushan es Cush es etíope rey de Mesopotamia y sirvieron los hijos de Israel a Cushan a Etiopia Rizataín ocho años pero Rizataín significa doble maldad o muy malditos pero hay conexión con Cush con Etiopia y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová suscitó salvador a los hijos de Israel y libró los es a saber a Otoniel hijo de Zenés hermano menor de Caleb y el espíritu de Jehová fue sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cushan Rizataín rey de Siria interesante aquí dice Siria antes nos decía Mesopotamia y prevaleció su mano contra Cushan Rizataín y reposó la tierra de 40 años y murió Otoniel hijo de Zenés Jesucristo Gracias.